Ese 2000, el pie derecho que va y viene, se largó y el verde que te quiero verde y pica en punta Germán Sirven, buscamos la punta porque allí van palo y palo a la próxima curva, primero Sirven, segundo Calvi, cortito lo trae Matías Galeto movió bien Diego Azar con el peullo, de Néstor Rivas, se fue Seba Martínez allí amplio en la maniobra, tocó el pasto, Sirven, Chios y Quito que atiende técnicamente el equipo, Jarfinecki, lo ve ahí a como iba en la punta mientras Dieguito Ciantini por afuera, lo quiere emparejar a Federico Panetta delante, tiene un forio, un Toyota en los primeros metros de carrera largó con todo el joven, ese 2000 en Concordia, se viene la gran carrera viene el Toyota de Krujoski asomando delante de Ciantini, se zambulle, se tira el auto número 5, el Ford de Luciano Farrón y por ahora prolijito Andrés Perco hermosa postal de este TC2000 en la largada, realmente muy ordenado salieron bien largó, decidido Sirven, detrás Scalvi, veíamos en la cámara a bordo como arrancaba también muy firme Gianfranco Colino, ganador en este circuito que seguramente pondrá todo para avanzar, todo lo que se mueva con este auto siempre competitivo que tiene el piloto de Río Negro y viene rápido Colino, un momento para el PSG, cuando ahí está Diego Azari por adentro, gana una posición, ¡epa! le dieron un toquecito recta principal aquí están, pasan por la recta, le dio Colino Azar, Colino tiene la curva, la cámara perdón, en la curva perdió, diga uno para ellos realmente es un espalderazo enorme tenerlo a Diego en el equipo no, maneja bien, muy bien, Diego que lo ha llevado de a poquito en el automovilismo cuando se tira, se tira el Toyota con todo se tiró, impecable, crujó y Humbertito que viene de ganar en la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!